¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Están a punto de escuchar la mejor música! ¡La mejor música para sus oídos! Eres mujer Porque amas sin ninguna explicación Porque llevas en la mano el corazón ¡Tesoros de Tierra Caliente! ¡Señora y señores! ¡La llave de tu corazón! ¡Año 2016! ¡2016! Sintacuaro, Michoacán vio nacer A una de las agrupaciones más queridas del momento ¡Del momento! ¡Y tú serás testigo! ¡Tesoros de Tierra Caliente! Porque te fuiste feliz Si yo te amaba de verdad Una agrupación que por su carisma El talento se ha posicionado dentro de los más queridos por el público ¡Los Tesoros de Tierra Caliente! ¡Han llegado el momento! ¡Han llegado el momento! ¡Te dan paso a los integrantes que te harán bailar con su música! ¡En la segunda voz! ¡Gerardo Sesmas! ¡Gerardo Sesmas! ¡Gerardo Sesmas! ¡En todas mías! En los teclados Directamente de Acámbaro, Guanajuato ¡Alejandro Soto! ¡Alejandro Soto! Una de las voces desde Tijuana, Baja California Alfonso Hernández, El Rigo Tobal Como su sirenito Justo al año de casado Con la cara da Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Gerardo Sesmas! ¡Gerardo Sesmas! ¡Que se bailen de ustedes! ¡Somos a Cueño Pochicán! ¡Quién rompe las redes sociales! ¡En la batería! Directamente desde la costa chica de Guerrero El es Víctor Zamora El Suéltala Y ahora es La sabrosura pura de los tesoros de Tierra Caliente ¡Suéltala! En las percusiones del Meritito Tierra Caliente ¡Francisco Cruz! ¡Francisco Cruz! Y la voz que hará vibrar sus corazones Fundador y primera voz de la agrupación El es ¡Adan García Pingüete! ¡Adan García Pingüete! ¡Hola, ¿qué tal amigos? ¡Buenas noches a todos y a todos ustedes! Y estén en esta tarde ¡Y a todos los tesoros! ¡Los tesoros! ¡Los tesoros! ¡Los tesoros de Tierra Caliente! ¡Los tesoros de Tierra Caliente! ¡Los tesoros de Tierra Caliente! En esta tarde Gracias, nos da mucho gusto De estar aquí con ustedes En esta tarde Disfrutando de la mejor música Desde Zitácora, Michoacán, México Sus amigos Los tesoros de Tierra Caliente, compadre ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Y que se escuche el ritulado! Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor Que me quedó Por las horas inmensas Siempre muerto Te quiero dedicar Esta canción Cantando No hay reproches Que no suena Se puede Bendecir o Maldecir Con música La luna Se despedirá Y el sol Se le hace tarde Para salir Y estos son los tesoros De Tierra Caliente, compadre ¡Comenzamos! 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 Ya no quiero llorar Ya no desespero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Si vamos a gozar Son que ellos restos Que antes bailar Música Aviones Adelante Yo soy malo Son rocas Marcadas Ustedes Y tú vas a saber Que siempre ganó No vuelvas Que hasta ti Te daré perdón Que suene bonito Sigue, sigue, sigue Yo Vamos a zapatearle bonito A la gente que está aquí ya con nosotros Agradeciendo la producción a Tene Colector A Don Mario García Estamos grabando video Estamos grabando video compadre por ahí Cuando la producción es Don Mario García Que suene bonito Y que suene bonito ese zapateado compadre Y que suene bonito ese zapateado compadre Y échale Jorge Eres Cuchita del mar, Eres Cuchita del mar, en la final del oriente Y que suene bonito ese zapateado compadre lo como fue Ven la tira del ambiente, eres Conchita del mar Y ándale, ándale, Conchita no seas así Conchita si me desprecias, la vida daría por ti La vida daría por ti Y a sacarle el camiso Los tesoros en tierra caliente Si Conchita me dijera, si Conchita me dijera Que la llevaré a pasear, yo la llevaré a poner Lejos al otro lado del mar Y ándale, ándale, Conchita no seas así Conchita si me desprecias, la vida daría por ti La vida daría por ti Y que bonito se ve la gente volviendo esta tarde Eso Y baile Juanito Te ve llevaré a pasear, te ve llevaré a pasear Hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente Te ve llevaré a pasear, cátale, cátale, Conchita no seas así Conchita si me desprecias, la vida daría por ti La vida daría por ti ¡Fueltecita! 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 Gracias, gracias por los aplausos Son poquitos pero son sinceros